hola bienvenidos a mi canal para los que no me conocen yo me llamo karely y hoy les voy a hacer un maquillaje para las fiestas patrias y voy a empezar con los ojos los acerque un poquito más para que puedan ver bien lo que lo que voy a hacer voy a tomar una una primer pero pueden usar corrector de ojos voy a tomar un color verde y voy a usar una brochita así de chiquita vamos a colocar este color verde aquí en la cuenca del ojo y para que el color se vea así más vivo si es más vivo o que otra más pigmentada este todo como tipo toquecitos así en vez de hacerle así puros toquecitos y ahora ya que pusimos este color verde en toda la cuenca y luego está acá afuera vamos a tomar una brochita y este color color piel color beige y lo voy a empezar a poner aquí en encimita como esa base todavía está mojada ya la sombra o lo que usemos para difuminar en para difuminar ese color verde se vea bonito y no o sea como como se dice pachima marchado con esa misma brochita que usamos para poner ese color verde vamos a empezar a difuminar recogiendo otra vez ese mismo verde recogiendo otra vez ese mismo verde recogiendo otra y voy a empezar a hacer movimientos así voy a empezar a hacer movimientos así Ya que difuminamos muy bien este color verde, vamos a empezar con el cut crease. Voy a tomar una brocha así plana con poquito corrector. Voy a empezar a hacer mi cut crease. Y hay trucos para que sea más fácil hacerlo, básicamente puedes ponerte aquí lo que es el corrector y mirar hacia arriba y en donde se marque, empezar solo que también puede hacer uno, es hacer como, o sea, sus marcas, o sea, así, 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 y luego así va uno conectando todo. Ya que hicimos nuestro cut crease, voy a tomar este color. Está hermoso, miren. Vamos a ir este color silver, ¿no? Hola, hija. Ahí está. Voy a empezar a ponerlo con mi dedo. Y ahora encima de este, ¿cómo se dice este color, ma? No sé, miren. ¿No sabes? No. Siri, how do you say silver in Spanish? I didn't get that. Oh, my gosh. Siri, how do you say silver in Spanish? Plateado. Plateado. Ya. Plata. Plata, plateado. Ok, ándale. Ay, qué madre. Ay, qué madre. Puro índice. Mira, esta es una, una sombra, una sombra líquida, pero es como glitter, puros brillitos. Lo voy a poner encima de ese color, esa sombra color plata. No. No. No, 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 no. se lo ponen aquí a la pestaña solo lo que yo hago es que me lo pongo ya directamente al ojo o sea encima del delineador me lo voy poniendo y luego asegúrense que que pongan aquí adentro el pegamento porque siempre siempre se están despegando las pestañas de ahí yo dejo que se seque un poquito si ya pongan la pestaña encima por si tenían problemas poniéndose sus pestañas intenten hacerlo así y quizás este les ayude a ustedes pegará una una toallita y me voy a empezar a limpiar acá abajo porque todavía tengo poquita sombra verde sobre preparar la cara con primer so los primers son los productos que se llevan antes del maquillaje soy yo a mí me gusta a mí me gusta ponerme un fijador antes son ya que se secó el fijador como yo tengo la piel seca me gusta usar un primer que sea humectante y me hidrate la cara ahora voy a ponerme otro primer que este va a ayudar a que la cara se vea bien lisita y y va a ayudar a llenar los poros este yo me lo voy a poner solo solamente aquí en el área del cachete porque es donde tengo los poros poquito más grandes y lo voy a me lo voy a poner así tipo dando dando así toques a la cara y ya estamos listos para el maquillaje y para el maquillaje voy a usar este este maquillaje es de es de maybelline una brochita le voy dando toques a mi cara y ahora con una con la esponja solo voy a darle toquecitos porque con la con la brocha a veces deja como marcas y así vamos a difuminarlo y se va a ver bien bonito para contornear la cara a mi me gusta contornear la cara con productos de crema pero o sea uno puede hacerlo con productos de crema o con polvos como preferencia de cada uno vamos a seguir con el corrector y para este voy a hacer el de l'oreal voy a empezar y con la esponja lo voy a difuminar y ahora ya que esté todo difuminado con un polvo translúcido luego con ese polvo colocarlo aquí abajo ahora ya estamos sellando ese mismo polvo pero ahora con la esponja voy a sellar el resto de mi cara seguimos con el bronce y ahora para el rubor voy a usar este es de bisú y es en el color terracota este yo los compre cuando estaba yo en México y están hermosos muy poquito no ocupan mucho porque están super pigmentada y ahora voy a hacer la parte debajo del ojo me voy a poner sombra voy a sellar el maquillar ahora sigue el iluminador en highlights vamos con una brocha me voy a usar este delineador de labios rojo y ya terminamos espero les haya gustado gracias 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 gracias